¡Bum! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Soluglalar y hoy les traigo un video informativo. Pues bueno, muchos recordaremos el rap del dinero. Si no lo recuerdas, aquí te voy a dejar un fragmento para que te ubiques y sepas cuál es. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Pues bueno, lamentablemente se ha informado ya y está circulando mucho en internet, en muchas páginas sobre este tema, sobre la muerte de Jesús Manríquez González. Así es, alias el MC Dinero, que hoy primero de junio lamentablemente perdió la vida, falleció. Y muchos estuvieron diciendo que fue por un accidente, que se tiró de un edificio incluso, que hasta lo degollaron, cosas así muy aparatosas demasiado. Pero no, fuentes allegadas a lo que viene siendo su familia, hacia ese joven, confirmaron que él falleció debido a una enfermedad en la cabeza. Esta enfermedad se llama miasis cerebral, que es un parásito que tiende a expandirse. Y pues lamentablemente hoy, como les comento, primero de junio del 2015, perdió la vida MC Dinero. Y bueno, pues probablemente vaya a haber muchos memes de esto, pero recuerden, recuerden chavos, que pues una muerte no se le desea a nadie, por ningún motivo a nadie. Y pues simplemente hay que respetarla y pues estamos con las familias de MC Dinero, ese famoso MC que pues la verdad nos divirtió bastante en internet. Y bueno amigos, pues esto ha sido toda la información, quería hacer este video, yo normalmente no hago este tipo de videos, pero bueno, debido a lo que pasó, me llamó mucho la atención y quise grabar esto. Y bueno, yo sin más me despido, yo soy Solubralar y nos veremos en el futuro.